Muy buenas, aquí Inmersa los Mandos, estamos viendo todos, vamos a jugar una partidita con el señor, bueno, con quien toque, básicamente es una arrancadinha, vale, estamos con el micrófono, estupenda, vale, pues nos han baneado el héroe que teníamos planeado piquear, que era ese OD, así que vamos a ver que hacemos, a ver si nos dejan en el midlane. Yo no voy a picar primero, más que nada por el hecho de que me pueden conterpicar el midlane muy fácil, podríamos picar un tinker, que la verdad es que está muy fuerte en este parche y me apetece jugarlo, he visto bastante en el major, últimamente estoy un poco desconectado, estoy con lo del master que no paro de farmear, iba a decir, de hacer cosas y me está costando. Bastando bastante, invoker, pues venga, del tirón. No es un mal matchup, sino contra silencer, silencer también es un buen matchup contra ese invoker. Hace tiempo que no juego a tinker, eh, por ello. Eh, vamos con tinker, no sé si en qué tinker es mejor, pues vamos a con él. Vamos con tinker. Voy a picar el último, más que nada, porque no me gustaría que piquearan una PA ahora en la siguiente ronda, por eso lo estoy diciendo, piquea tú, más que nada, por el hecho de que no pueda haber ningún tipo de counterpick por la parte del enemigo. A mí no me van a counterpiquear, más que nada, porque ya tienen un midlaner, no creo que se vaya a tinker al botlane. Así que bueno, vamos a hacer lo que podamos. Tinker, el problema que tiene es que gasta muchísimo mana en un early game y cuesta mucho recuperarse. Así que bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos. Eh, la mala noticia aquí es que hemos perdido mucho MMR, he jugado unas 3 o 4 partidas y las he perdido todas. Así que bueno, vamos a intentar, pues, no perder más, a ver si podemos ganar con este tinker y no tinker. Y veamos, 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 a ver cómo se nos da. Y el invoker ha hecho un Baby Rage capa. Coño, qué frío hace aquí, ¿no? Madre mía, estoy pelado de frío. Y eso que llevo, que llevo una sudadera. Voy a ponerme... Bueno, mientras piquean, voy a ponerme otra sudadera encima, a ver si así se nos quita el frío. Con frío es malo jugar. Darme un segundo, ahora vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay tú, que se me encalle aquí el jerseí! Y no me lo puedo poner. ¡Nadita sea! Y opale. Bueno, vamos a esperar a ver si este invoker viene. A ver, el problema de tinker... Vamos a ponernos una guillita, más que nada para... Para tener una referencia. A ver qué es lo que se compra aquí la gente, pero sí, es lo normal. Botas de viaje... Lo primero que vamos a comprar... Lo primero que vamos a comprar... Botella. Lo segundo que vamos a comprar... Botillas. Lo tercero... El... El soul ring. ¿Por qué el soul ring? Porque va muy bien para cambiar vida por maná. Ya que este personaje... Por ejemplo... Os pongo un ejemplo. Son 95 de maná de la Q. Y... 120 de la W. Pues son... 120 y 95. Pues son casi 210. 200... No, más. Son 215. ¿Veis? Pues tengo 400 de pull. Pues con un combo de Q, W... Y ya gasto todo mi maná. Por lo tanto... Por eso siempre se opta por... Por ese... Por ese soul ring. Más que nada para que no te pase eso de que te quedas sin maná. Y no puedes hacer nada. ¿Vale? Nos vamos a subir la Q. Básicamente porque hace que... Tengas un miss. Y entonces, pues... Déjame la, campeón. Sí, tío. Pero yo soy el midlaner, cabrón. Tú puedes farmear en línea tranquilamente. Yo contra el invoker lo voy a pasar mal. Más que nada por el right click que tiene invoker. Si se conecta, claro. Bueno, vamos a seguir esperando a ver si le conecta este invoker. Pero... Bueno... No sé yo. El Trinan Protector nunca lo he... Nunca lo he probado. Desde que lo cambiaron no... No lo he vuelto a probar. Vale. Nada más. ¿ писcón? Smart Money Curre, curre, curre que llegamos Uy, se me ha escapado uno ¿Será posible, tío? No puede ser, tío Ay, qué mal Indeed El problema de este Luis también es que tiene un Un right click bastante mierdoso Entonces, pues, nos va a costar farmear Si queremos farmear alguno Nos va a costar Va a ser ardua tarea ¿Este va a morir? No, mío Mío, estupendo Hemos empezado muy bien Hemos empezado muy bien Estupendo Vengo enchinchado de ver la Major Estoy aquí Que lo doy todo Madre mía Vaya por Dios Vaya No, fallé Pobre, pobre invoker No está farmeando absolutamente nada Then it's settled No argument there Heads up That means, colega What I'm thinking What I'm thinking Stupendo Nope Pues nada No ha farmeado ni uno Pobre invoker Debe estar hasta los huevos De Miss The Nice Pobrecillo No, no ha farmeo No, no ha farmeo Quiero que esto fuera una botella Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¡Túbelo! ¡Muchas sentimientos! ¡Exacto! ¡Pum! 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 ¡Absolutamente! ¡Illusion! ¡I carry a charge! ¡A great adventure! ¡A great adventure! Buena, buenísima Lol lool Esperemos a que venga el No, mis copias. Estupendo. Bien, vamos a hacer un TP y nos vamos hacia el mid lane. No podemos dejar que Simboker siga farmeando. Bien. Estupendo. Voy a por las botas de viaje, tío. Estoy teniendo un muy buen farm. Así que voy a optar por las botas de viaje, tío. No, lo he perdido, lo he perdido. Vaya, por Dios. No mana, bro. ¡Oh, sí! Debería haber cargado al espectre. Lástima. Bueno, vamos a ver si este pushea, que seguramente lo hará. No mana. Vale, pues nada, vamos a... Strike them up. Estoy muerto. Ah, pues quizá no. Madre mía, lejuks. Lejuks. Bueno, pues nos hemos cargado a un push salvaje, tío. Pues easy peasy. Lemon squishy. Vamos a base, vendemos esto. Pues una muy buena laning stage hemos hecho. Ese invoker ha sido bastante cobarde. Cuando nos podría haber matado desde un principio bastantes veces. Vamos a ver. Pues seguramente. Vale, me queda muy poquito ya para esto. Vamos a ir a por ellos. Vale. Lo que tenemos que intentar es no interrumpir la ultimate. Que eso es importante. Cuidado, 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 cuidado. Help. Bueno, no hemos podido hacer nada. Tampoco hemos sido directos hacia ellos. Error mío muy grande. En lugar de ir por el... Vale. Cuidado, loco, que te mueres. Vale. Vale. I'm coming. Mío. No. Pues no. Vale, bueno. ¡No manas! ¡No manas! No puede ser que escapa Estupendo No tengo maná Madre mía lo que se está derogando Las puñeteras botas de viaje Me voy a quedar aquí a farmear A ver si lo sacamos ya de una santa vez No tengo mucha vida Me voy de aquí Bueno al menos el carry Está teniendo un buen Un buen impacto en el juego Yo no he trito No he trito slime No tengo maná ni vida tío Me cago en la puta Este consume Consume de todo aquí Dame vida Dame maná Dame de todo aquí Lo quiero todo papu Watch out Good job Ha huqueado al amigo Voy a slime tío No existe Bueno al menos pues Esos misilitos que se lleva Mío 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 Voy arriba Ha sido una santa vez Nos podemos sacar las botillas de maná Hay las botillas de maná Las botas de viaje No 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 Uff Vamos a ver si hay runita Vale No 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 le des kills al invoker Que ha tenido un early game de mierda ¿Vamos a morir o qué? Bueno Mientras luchen aquí Bien Bien Si no me lo cargo yo Se lo carga él Estupendo Mira al Putsch Como le cae la vida Oh que buena Si señor No No hagas eso Bueno No tengo las botas de viaje Ya podemos hacer las nuestras aquí Vamos a por esto Y ahora vamos a ir a por la blink Para ir moviéndonos hacia arriba y hacia abajo Lo bueno que tenemos es esto de aquí Ultimate Y listo Vale Vale Que cabrón 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 No, 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 tío, puñetero invoker de mierda, colega, esto no es bueno, eh, para nada, puedes cargártelo, pero no lo hagas porque vas a morir, mátalo. Si viene, si viene Chao, sí que puede ser una buena fiesta, este está muerto, ahora vas a por Puig. Va por Orchid, hijo de puta. Oh, nice, nice bro, nice. Estupendo, me voy de aquí, pero ya. Vámonos. Estupendo, recargamos aquí bien. Estupendo, estoy muerto. Fue muerto. Bueno, he dejado esto a 25 Bien, la hemos tirado, no lo han tenido nada Bueno, yo he cumplido con mi objetivo Que era tirar la torre No hemos conseguido llevarnos el oro Y eso, bueno, no ha sido del todo worth it Porque nos han quitado 400 oracos Pero bueno Yo creo que no ha estado tan mal Del todo Podría haber sido peor Pero mira, al menos Hemos hecho un buen trabajo Hemos tirado una torre, hemos cumplido un objetivo Una torre mid despresionada también Bien, bien, vamos haciendo Poquito a poco, vamos consiguiendo objetivos Ellos nos han tirado todas las torres del mid Nosotros estamos en ello, hemos tirado la primera Todas las torres de tier 1, quiero decir Nosotros hemos tirado la primera, claro que tenemos un terrible Y también es verdad Vale, vamos aquí Ay Siempre me pasa lo mismo, tío Me voy Nada pues No hemos podido hacer nada por PA Iba a tepearme Pero no me ha dado tiempo Así que nada Es que ahora mismo tampoco tengo mucha utilidad No puedo hacer mucha cosa tampoco Sin la Blind Dagger no No puedo hacer tampoco Demasiada cosa No, no te mueras, tío Ay, puta vida No me han dejado ni la Vamos, ni olerla casi Me voy Recargamos No puede ser, eh Nos está haciendo la vida imposible Bien, bien, bueno Hemos aportado una utilidad ahí buena Recargamos No, tío No, tío, pero Voy a que estén Voy a que estén Sorry, tío No podemos haber Dividirnos no podemos todavía Algún día Algún día podremos Pero todavía no Dale Aquí Hacemos esto Otra vez por allá Botellita Por aquí No nos hemos llevado ni uno, eh, tío Me cago en Dios Se va la Blink Vale, bien Recargamos 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 No, perro, perro, perro Déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame No, me he suicidado, tío Qué idiota que soy Qué idiota que soy Le meto la Q al que tenía la... Ala, tío Qué rabia Ahí la Living Armor Me la tendría que haber puesto a mí, eh Pero bueno No me la ha puesto No pasa nada tampoco Dale a la torre Deja la ilusión en paz Es la costumbre Vale Vamos a poner una Terra Lens Que nos dará ese rango Que nos viene tan bien con Tinker Yo me TP ahora Si... Madre mía Me ha caído de todo Eh, bad call Bad call Totalmente bad call Tendría que haberme ido ahí Todo por tirar una E Quería tirar una E Cuando llegara la Creep Wave Pero... Ni de broma En fin, no pasa nada No pasa ni media, señores Qué frío tengo, Dios mío Tiene ulti, ¿no? Estás muerto No tenemos que cometer esos errores, tío No me sorprende No me sorprende Ese push está Está totalmente Guardando Absolutamente Absolutamente Todo nuestro mapa Tienen un montón de En el que, D1 No hay una vez De que él Monika No leares No hay gente Insistente Qué seguro Es decir No puede ser, tío Me cago en la p**a No es No es ¡Rápido! Este roble nos está haciendo un agujero terrible este estar en este video Así parece que era mucho que todas las помощью monstruales Podemos por las aguas que le время Lamentarlo Este es el coal Vale, pues nada. Nos hemos cagado los dos. Bien, bien. Me voy. No tengo nada. Vamos. Tinker, ¿por qué no pico Talencer? ¿Por qué no pico qué? Talencer es bueno. Un gran avance. El enemigo tiene enigma. Es un golpe de control. No lo he entendido, tío. Balancer es bueno. Balancer? ¿Qué es un balancer, bro? No hablas en inglés, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. Me sentimientos, exactamente. I'm Russia. My English is a little expo. No. No hay un án. No. Queda un poco de daño aquí. I'm under attack! No mana! Uy! Le he quitado del courier. Perdona tío. Reus. Me voy. Me voy a casa, tío. Tranquilamente. Voy a cogerlo todo. Estupendo. Venga, vamos a ganar ese MMR. Bueno. Pero ayúdame, cabrón. Me voy a matar. I'm going to help you. ¿Por qué no has entrado antes? No he entendido por qué no ha entrado antes de que muriéramos todos. Que era cuando debería haber entrado. Ha entrado cuando estábamos todos muertos ya. Bueno, pues no pasa nada. Bueno. Bueno. Maybe I'm going to buy one more Rask. O si no, ella lo tiene. ¿Te puedes hacer otro? Yeah. One more buy. You can buy another one. Or you can buy a... A Quirass. If you want. Be more tanky. No. You can buy another one. No, 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 no. Ayúdame a rechazar. And do you need another one? I was gonna hit another one. bien no podemos no podemos ayudame y trans, paisa, sablis y malstormos el aparato no va a subir 200mm ayúdame me morí por las mallas de costillas pero he hecho un montón de daño ahí eso pasó porque el pavo este se murió antes de esto ayúdame alguien tiene buyback? el pavo este se murió antes de esto sí, esto es gg bien, warm phantom assassin f***ing retarded en carry no, puedes luchar en ciertos segundos no creo que sea gg con mucho tirarán una de rags y... voy a decir tengo al phantom silenciado no me extrañaría ni un pelo no me extrañaría no me extrañaría bien bien no 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 dagon del tirón bien, portamos un buyback ya con level 1 bien, ya con level 1 no 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 tío f***ing bugger tío podéis matarlo eh no no tío f***ing bugger tío ¿Tiene dust? Ah, sí, sí que lo tiene, sí. Los darts. Te has metido en muy mal spot. No entiendo por qué entra si ve que estamos todos muertos. Acaban de matar a Chaos Knight. ¿Por qué no has ido con Chaos Knight? Que es el que está tanqueando todo el daño. No, te esperas a que... Resistos partida, partida. Si es que así no hay quien haga nada. Vale, sí, el problema ha sido mío. El problema ha sido que yo he... Yo he hecho que empezara la teamfight. Pero bueno, igualmente. Cuidado, cuidado que no nos podemos permitir que muera nadie. Bueno, tienes un Mega Crips, ¿no? Estupendo. Level 2. Bien, estupendo. Bien, estupendo. Bueno, chicos, chicos. Bueno. Bueno. 1 def 1 def 1 def 1 def I stay here I'm not ready Unlock it 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 What the fuck Ah si? Ahora estoy ahí, no lo sé Good job Vale, vamos a recargar Vale, recargamos No, 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 que tiene el black hole otra vez A mi me da casi en paz No, 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 quita, 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 quita Morí Y no tengo buyback Esto es GG, chicos Uff, pero bueno, GG, chicos, lo hemos perdido Bueno, pues otra que intentamos ganar y no... Bueno, pues nada, lo hemos intentado, chicos No hemos empezado muy bien Pero el problema de este personaje es que en midgame Cuando... si te están ganando muy fuerte Porque... Este hombre ha empezado muy bien Pero... bueno Pea ha muerto mucho También es verdad que invoker ha ido muy mal Le hemos dejado un midlane de mierda Le hemos dejado un midlane de mierda No ha podido farmear nada Y eso que era exhort Era invoker exhort Pero bueno También Tinker es muy buen matchup contra... Contra ese invoker Ya que, pues... Tienes la W Tienes la E Que te permite limpiar líneas enteras Tienes la Q Que le permites... Que no le permites farmear ni a él Ni que te dé a ti Que es muy buena también Haces mucho daño Bueno, lo hemos intentado Pues 1492 Menos 26 1466 Tío, puta vida Hemos bajado de los 1590 A los 1500 1492 Me cago en Dios Bueno chicos Espero que os haya gustado Y como siempre Nos vemos En la próxima Adiós